Mira, tú sabes que yo no soy así muy cursi y que tú sí eres bien cursi, pero... ¡La neta! Pero tú sí te extrañabas y se extrañaba besarte y... Y pues son momentos que me aflora la cursilería y... Y te quería decir eso, mi amor. Yo ayer todavía estaba tan angustiada de que te pudieran hacer algo. Pero ahorita estoy así contigo y siento como que el mundo no existe, como que no hay problemas, no hay nada. ¿Y por qué no mejor te quedas aquí y no vamos a clases y ya no vamos a ninguna parte? ¡Nunca! Aquí nos hacemos viejitos. Sí. Pero yo así, porque me gusta abrir tu corazón. ¿Y qué escuchas ahí? Dice, tic-tac, mía, te quiero, tic-tac. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que cuando estoy aquí siento que es como mi lugar. Que tus brazos son míos, nada más. Ah, y de mi mamá y de mi hermanita. ¿Yo no puedo abrazar ni a mi mamá ni a mi hermanita? ¡No! Bueno, sí, pero yo solo te presto los brazos para que me cargues. ¡Ah, pues entonces ven para acá! ¡No, ven! ¡Ven para acá! ¡Ay, me voy a tirar! ¡Ya van a ver los chones los niños! Ah, no, entonces no. ¡No! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué cada vez que te veo así, como que siento cosas y te amo más? ¿Qué cosas? Cosas que no te pude decir, que son cochinadas. ¿Cochinadas? Sí. ¡Cállate! Yo sabes que nunca, como que no sé, nunca me había enamorado así. Bueno, nunca me había enamorado. ¿Nunca te había enamorado así? No. Ni de él. ¿Qué? Tonto ese. No. Solo de ti. Pero yo creo que, no sé, también era como porque tenía miedo de quedarme como mi papá, ¿no? Solo, porque mi papá cuando se casó pensó que iba a ser para siempre. Pero pues mi mamá antes de morirse ya no sabía a mi mamá. Mira, yo, con respecto a eso yo te quiero decir que si, si tú estás conmigo y si tú me quieres a mí, yo no tengo que estar con nadie más. Yo te amo a ti y yo simplemente quiero estar contigo. Es más, ¿sabes lo que yo, lo que yo pensaba cuando estaba con esos tipos? ¿Qué? Pues que ya no te iba a poder decir que te amo. Ya no te iba a poder abrazar, ya no te iba a poder... Aunque no me lo volvieras a decir nunca. Con escucharte ahorita yo me quedo feliz toda mi vida hasta que ya viste. Pero bueno, si me lo quieres decir, vieja, yo también estaré perfecto y no me enojo. ¿Y te lo puedo decir ahorita? Te amo. Te amo. Pero estoy amando. Te amo. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle. Y es así, así es, es así. Lupita. Selena. Giovanni. Ay, feo, ¿cómo Giovanni? Pues es que me gusta cuando haces berrinche. Yo no soy berrinche. Ah, no, entonces dime qué eres. Soy la niña que más te ama en el mundo y que quiere hablar contigo muy seriamente. ¿Qué quieres hablar conmigo? Ven. Me gusta cuando me atrapan. Y yo ya sí quiero hablar de nosotros y de nuestra relación y de las cosas que hacen los novios cuando se aman mucho como nosotros. ¿De qué me estás hablando, mía? Ok, lo voy a decir. Estoy hablando de hacer... ¿Te está costando trabajo? ¿Quieres que te ayude? Sí. Estás pensando lo mismo que yo hacer. Ay, ya. De hacer... Yo te ayudo, yo te ayudo. Vamos, mejor ayudame. Mira, ¿eh? De hacer... Cuchinada. ¿Estás hablando de lo mismo que yo? No, 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 sí, sí, sí. ¿Hacer el amor? ¿Estás hablando en serio? Quiero... ...contigo. Todo fue como en un sueño. En nuestro amor, todo va sucediendo. ¿Qué pasa? ¿No me vas a decir nada? Perdón. Dime. Es que... Venga, pensándolo bien como que... O sea, sí, 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 sí lo quiero hacer contigo, pero... Pero yo quiero que realmente estés segura de que lo quieras hacer conmigo y que yo soy la persona indicada y que no va a haber ningún problema cuando estemos tú y yo juntos. Sí, yo estoy totalmente segura. Eres la persona que más amo en el mundo. ¿Qué? Es que yo te escucho y desde cuenta como que estoy soñando, así... Te juro que no lo puedo creer. Bueno, tú sabes que yo no sé nada de eso, pero... Pero yo quiero que sea lo más especial. Pues yo tampoco sé mucho de eso, pero va a ser muy especial. Pero es que sí, 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 asegura de que... Ay, ya, ¿te estás echando para atrás? No, no me estoy echando para atrás, pero quiero que estés consciente de que tú eres la mujer que más amo en este mundo y que... Y que va a gustar que... Mi príncipe rojo. Palame mi príncipe rojo. ¿Cómo? Mira, ¿cómo están en la sala de visitas? ¡Ay, caray! ¡Ya voy! Sus cochinadas son de otro lado. ¡Ay! ¿Cómo supon? Cochinadas, ¿cómo supon? No, 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 no. Cochinadas, no. Ah, bueno. Ya me voy, ¿eh? Ay. Ay, ya. Bye. Bye.